Con todos los presentes, yo quiero dar las gracias a la cooperativa Santa María Magdalena por esta beca que me acaban de dar y pues agradecerles y voy a interpretar una canción como se viene en las fiestas patrias, la canción es Iperú. Gracias. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol en la guindomito inca prefiriendo morir en la guindomito inca de herencia de su balón en la guindomito inca prefiriendo morir de la guindomito inca de herencia de su balón ricas montañas, hermosas tierras rey sueñas, playas, es mi Perú ricas montañas, hermosas tierras ricas montañas, hermosas tierras rey sueñas, playas, es mi Perú que vive en Perú que vive en Perú señores así es mi raza noble y humilde por tradición ricas montañas, hermosas montañas, hermosas ricas montañas, hermosas tierras ricas montañas, hermosas tierras ricas montañas, hermosas pr Clintones sierras ricas montañas, hermosas tierras rey sueñas, playas, es mi Perú Es mi Perú La canción se titula José Antonio Para todos nos da ese nombre Por una vereda viene Balmándome si Antonio Se viene de ese barranco A ver a flor de montajes En veredera criollo Lo largo del camino En la pija, papa, hielo Y mucho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo muetea Y con alegre y retoso El caballo pajarea Fina garbo de junio Le besan las dos mentillas Y cuatro cascos Cantando van camino a llamar No es, que hermoso es El chalán Con elegante y gargoso Sujeta la fina rinda de seda Que es el cabrero Que dice, goberna, freno Con solo cinta de seda Al barro de junio Al barro de junio Al barro de junio Oh, sea Antonio, me siento adiós ¿Por qué me atentaste aquí? ¿Cuándo te voy a encontrar? Y se apuntará Me acorrucaría a tu espalda Me apuntó por yo delito Y la cita del sombrero Quiero ver los volcanes Que recojan para ti Cuando en la cruz me llena Me sentó el muro dorado Aquel caballo de paso Aquel hermoso peruano ¡Que vivan las fiestas patrias! ¡Oh, sea Antonio, me siento adiós ¿Por qué me atentaste aquí? ¿Cuándo te voy a encontrar? Y se apuntará Me acorrucaría a tu espalda Me apuntó por yo delito Y la cita del sombrero Quiero ver los volcanes Que recojan para ti Cuando en la cruz me llena Es en tu sueño durar Y que al cabo Yo de paso Amélico peruano Muchas gracias a Mayra y al maestro Gaviria Por esta excelente interpretación Muchas gracias Muchas gracias Mayra Un poco de aplazos fuerte para ella Y para el maestro Gaviria también Y ahora esto merece un brindis naturalmente Estamos todos de acuerdo Y el brindis